¡Muy buenas chavales y bienvenidos al canal TeleMierda! Hoy tenemos clásico y como no te estamos haciendo aquí las reacciones en directo con todos vosotros como es habitual aquí en el canal El Chiringuito ¿Y qué reacciones vamos a hacer hoy? Hoy lo vamos a hacer en una cosa un poquito diferente a como lo solemos hacer habitualmente que es una reacción en global Pues hoy hay novedad, hoy hay reacción en este momento que es el descanso del partido Y la veremos también después que es el final del partido ¿Por qué estoy tan contento y tan feliz y tan perita? Porque todavía el Madrid no va perdiendo Increíble, me está sorprendiendo este primer tiempo Todo el mundo estaba a favor del Barcelona, que iba a ganar el Barcelona, que esto iba a ser goleada Hablo sobre todo de los chiringuiteros Pero el Madrid ha sorprendido en el minuto 5 de partido y Fede Valverde ha marcado el 0-1 Aunque como siempre, cojones, ya lo he puesto en Twitter Como siempre el Madrid la caga Y a los 3 minutos siguientes ha empatado el Barcelona por gol de Ansufati La jugada, ¿por qué digo que lo caga? Porque la jugada es la típica de siempre del Barcelona, cojones El pase de Messi desde el medio del campo a la espalda El carrerón de Jordi Alba pasa atrás y marca en este caso Fati A otras veces marca Messi Pero si es que esa jugada ya la sabemos, cojones Si es que esa es la típica jugada del Barcelona de todos los partidos El pase ahí es que eso no lo ha puesto Zidane Pichasizú, tú no lo has puesto para que lo previsualicen antes del partido No has pasado todos los partidos del Barcelona ¿Por qué hablo para allá? Así que chavales, ahora sin más dilación Paso a poneros la reacción de estos dos primeros goles Por parte de los chiringuiteros que están todos ahí metidos a tope Viendo el partido Y después, una vez que finalice el encuentro Pues pasaremos a analizarlo Y a ver las reacciones de los chiringuiteros Cómo han terminado el encuentro Yo, ahora mismo, para terminar esta primera sección De este pedazo de vídeo Que va a tener miles y miles y... ¿qué digo? Miles, millones de visualizaciones Pazo a deciros en un pequeñito resumen Lo que me ha parecido este primer tiempo Un primer tiempo, un toma y daca Los dos equipos parece que están jugando al ralentí Al 50% Pero de repente, pum, te meten un cambio Y te meten ahí una marcha más Y llegan arriba a la frontal del área Y van al 200% Ocasiones, la verdad Ahora mismo podría ir ganando cualquiera En estos primeros 45 minutos Porque ha habido ocasiones clarísimas Tanto una de Benzema Que Benzema picha Vaya telita que necesitas 53 ocasiones Para marcar un gol Me cago en todo Esa es la diferencia de un pedazo de killer Como tiene, por ejemplo, el Bayern Múnich Con Lewandowski Que te llega y te marca 5 goles Y sin embargo Benzema necesita 5 ocasiones Para marcar un gol Y después ha habido otra ocasión clarísima de Messi Que vaya reflejos de Courtois Yo digo aquí Aquí está el 2-1 Pero un reflejo que lo flipas de Courtois Que lo ha evitado Y para terminar esta primera sesión Que es impresionante Es que sale Lucas Vázquez, chavales Zidane yo no sé si está enamoradito de Lucas Vázquez O qué le pasa con Lucas Vázquez Que sí, que lo ha sacado Porque Nacho tiene amarilla Pero es que hay otros jugadores Como Casemiro en este caso Que tienen amarilla Pero ahí está el tío Pero sin embargo Una pequeña modificación Lucas Vázquez Vente, vente Que vas a entrar Y no te puedes titular Porque me voy a llevar mucha crítica Si no eras titular seguro en el Clásico Así que chavales Vamos a ver la relación de los chiringuiteros En estos dos primeros goles Tanto los culés como los madridistas Y nos vemos en el segundo tiempo Que esperemos que sea Bueno, no voy a decir nada Para no meter más cizaña Venga, nos vemos Adiós Atención que viene De que levantar el equipo de Kuma Vamos, Messi Messi que pone el pase para... Barça 1 Barcón Su Fati Real Madrid 1 Chavales, acaba de terminar el partido De aquí, este partido de nuevo Grabando con todos vosotros Y dando buenas noticias Por fin Una sonrisa Una sonrisa así Y es que chavales Hemos ganado por fin 3 a 1 Tío, nadie se esperaba esto La verdad, sinceramente Ni yo Porque ya sabéis Que yo era muy pesimista Hoy había hecho La previa del partido esta mañana Que también la podéis ver en el canal Y era totalmente pesimista con este resultado Yo creo que yo creo que ni el propio Sisu se lo cree Pero 3-1-3-1-3-1 chavales Sí, 3 a 1 Y podían haber sido más, ¿eh? Porque el segundo tiempo Si no llegamos a fallar tantísimos goles Podríamos haber acabado incluso el resultado más abultado El Barcelona el primer tiempo jugó mejor que el segundo tiempo Un segundo tiempo yo creo que los culés se lo tienen que hacer mucho mirar Porque vaya telita con el juego del segundo tiempo Apenas han tirado a gol Apenas, que sí Que ahora me vendrá todo el mundo con el penalti del 2-1 al Madrid Y que tal y cual El VAR Ya sabéis mi opinión con el VAR Unas veces te dan y otras veces te quitan Así de simple, chavales Y yo creo que el penalti El agarrón es claro Yo no sé después cómo lo veréis vosotros Pero el agarrón para mí es claro Fuera parte del VAR y fuera parte de la polémica Que me decidí el tercer gol ¿Modric? ¿Dónde iba Neto? ¿Dónde iba Neto? Porque Modric dando clases de fútbol Pim pam, pim pam ¿Y dónde iba Neto? Y lo que estoy diciendo El Barcelona Mirarse mucho Griezmann Que no sé lo que ha jugado No ha tocado ni el balón Breitway No comment No comment Después Lo mejorcito del Barça Anzufati Porque Messi, chavales Messi se le nota que está cabizbajo A Messi se le nota Que no tiene ganas ya más de jugar en el Barcelona Si es que se le ve a legua ¿Dónde estaba el Messi de hace unos años Al Messi este de esta temporada? Y esto es lo que vais a llevar arrastrando Toda la temporada Porque sí Contra los equipos de medio pelo Ya sabemos Messi Pero en las grandes ocasiones Ya sabemos también Messi dónde está Y después también Es de reseñar el partido de Coutinho Es de reseñar El partido De Busquets Que ya no está Para los trotes que estaba O sea En general El Barcelona Es para hacerse mirar Muy mucho Ronald Koeman Este partido Y Zizou Esta noche Ya me veo a todos los chiringuiteros Ahí subiéndose de nuevo al barco Yo no Porque yo sigo opinando Lo mismo de Zidane Que no me gusta nada Como juega el Madrid Que no me gusta absolutamente nada Su estilo de fútbol Y que si va ganando partidos Es que va ganando partidos Pero poco más El partido de hoy Un pelín mejor Pero incluso También me ha decepcionado Muchísimo Lo tengo que decir Vinicius No ha dado pie con bola Vaya partidito de Vinicius Tío De lo mejorcito Fede Valverde De lo mejorcito Marco Asensio Que lo decía yo en la previa Debería de jugar Marco Asensio Menos más que ha jugado titular Y también Resañar el partido De Lucas Vázquez Que sigue en su línea La línea de Luquitas Vázquez Sergio Ramos Que se nota muchísimo Cuando vuelve Al centro de la defensa Los galones Ahí de Sergio Ramos Y Courtois Cuando tiene que estar Está Courtois Cuando tiene que estar Está Así que chavales Os voy a dejar Con lo que todos estáis esperando Con la reacción de los Joles De los chiringuiteros Ya quiero ver esa cara De J. Jordi Que todavía no la ha visto Esa cara de Cristóbal Zoria El Cristóbal Zoria Que ya sabemos Que ahora pondrá un tuit 114 años Ayudando al Madrid 114 Lo mismo de siempre Cristóbal Zoria Es su guión Es su guioncito De cada partido Cuando Madrid gana Y quiero verlo en los caretos Así que Sin más dilación Vamos a pasar ya A ver las reacciones De este segundo tiempo Y yo de verdad Muy encantado Con el día de hoy Que nadie se lo esperaba Estoy que me subo Con las paredes Y lo mismo Que de unos días Estoy cabizbajo Como el otro día Con el Shakhtar Y con el Cadiz Hoy estoy que me subo Con las paredes Os dejo Suscribiros al canal Dadle like Si os gusta este vídeo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias a todos Adiós Que pena Adiós Adiós Adiós